La única estrella que tiene en mi cielo se está alumbrando La nube negra de mi desgracia poquito a poco la va Y aunque no quiera que tú te vayas, ella se aleja mi enteracio grito ¿Quién me lo manda poner los ojos en una estrella del infinito? La única estrella que tiene en mi cielo se está apagando La nube negra de mi desgracia poquito a poco la va tapando Y aunque no quiera que tú te vayas, es mi destino jamás mirarla ¿Quién me lo manda poner los ojos en una estrella que está tan alta? Y aunque no quiera que tú te vayas, es mi destino jamás mirarla Él me lo manda poner los ojos en una estrella que está tan alta